¿Está en la descripción? ¿No se siente que está grabando más su situación? Si, claro. Si quiere, se lo lo que no. Si quiere, se lo lo que no. Si quiere, se lo lo que no. Si quiere, se lo lo que. Si quiere, se lo que. Si quiere. Si quiere. Si quiere. ¿Sabe usted que no puede con su cero? No, si no puede. No, no puede. Si quiere. Si quiere. Si quiere. Si quiere. Si quiere. Si quiere. ¿Está cometiendo la falta de los abusos de los policías? Si. El reglamento del tránsito es claro. Si quiere. Si quiere. Si quiere. Si quiere. No puedo. Porque era mayor de los policías. Desde el licenciado así partida de los policías. Pasaden. De la policía. Madroia, del policías. La policía. Lampedad el hospital. Si vamos a la prueba y el corto... ¿Ves? ¿Ves? ¿Ya le estás? Sí. Sí, este es el minuto. Muchas gracias. Ya empezó la presión política de jóvenes. Así es esto. ¿Es una brutalidad? Sí. ¿Es una insoplace o algo en el acolímetro? Ni siquiera. O sea, me hacen bajar, me hacen llaves... ¿Y qué te dicen? No, ya dije. Me hice detallante a la... A la pesquería ya empezaron las presiones políticas. ¿Pero ni siquiera insoplace en el acolímetro? Nada. ¿Nada? ¿Tomas algo en el cajillo? Nada, por supuesto. No. ¿Ya no se dan mis hijos? No. ¿Es una presión? No. ¿Y qué te dicen? ¿Que vas a dar o...? Pues, ¿es verdad que sí? No. ¿Ya lo pedí? No. 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 Por fin yendo. ¿De dónde lo viste? ¿Llaves? ¿La licencia? ¿Llado? ¿Se lo reporten? ¿No quieres pasar a...? No, por supuesto, no. No lo quieres hacer. Si haces algo. Algo, ¿verdad? Que lo lleven, que lo reporten. Sí, sí, sí. Un saludo, por supuesto. ¿Estamos en pre-campane? Hola. ¿Puedo decir? No, lo siento que decían de pedir. Sí, ya... Necesito que desciende del vehículo. El artículo 326 nos faculta para bajarle del vehículo y proceder por su detención en caso de desciendido. Ya nos percatamos que tiene aliento alcohólico. Usted mismo lo está aceptando. Que nos lleven... y si no desciende voluntariamente vamos a tener que proceder por su detención. Por favor. Muy bien. Vamos, vamos. Y ya... Muy bien... Y ya... O